Música Carros muy comunes en una época pasada, pero no tan bien cuidados como este Mercury F100 de 1956, clase de lujo Continuamos viendo más autos clásicos y antiguos, por aquí me encuentro acompañada de Don Jorge Luis que nos tiene también un vehículo muy bonito para que ustedes se deleiten Don Jorge Luis, bienvenido M3, ¿cómo está? Mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Excelente, feliz de estar por aquí disfrutando de este evento tan especial y bueno, cuéntenle a los televidentes sobre este vehículo que tenemos en la parte de atrás tan espectacular Ya, muchas gracias, muy formal, este es un Mercury, un F100 del año 1956 Mercury, la clase de lujo que tiene la Ford Usted ahorita, Extracámaras, me estaba contando cómo fue la historia para traer el vehículo Primero hubo de pronto como unos tropieditos, como que no mandaron el que era, cuéntenos bien esa parte Ah, ya fui a mi papá, él pidió fue un Mercury y a él le llegó fue un Ford Entonces, cómo vinieron de color verde, rojo, a él le dijeron que le pintaban un carro de esos Entonces, él dijo que no, que en absoluto, que él lo que quería era un Mercury y amarillo Así fue la historia del carro Y él, mejor dicho, esos fueron los primeros pesos de mi padre Excelente, ¿aproximadamente cuánto tiempo lleva este auto acá en Colombia? Aquí en Colombia lleva 57 años Dios mío, es un largo tiempo ¿Y cómo es el mantenimiento del vehículo para mantenerlo así? Muy bonito Dedicación, dedicación, ese es otro hijo ¿Lo consiente mucho? Bastante ¿Cada cuánto? Cada mes, cada mes le hago lo que necesite, lo que haya que hacerlo ¿Y qué es lo que más pide? No, brillo, no más, brillo ¿Brillo y mantenerle la pintura? No más, es de resto de repuestos o algo, no, eso es finísimo, me daño yo primero Bueno, don Jorge Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa Siempre a la orden y a ustedes también, muchas gracias Por aquí me encuentro acompañada de Oscar Tamayo, él es el director del club que reúne a la gran cantidad de aficionados que tienen los autos clásicos y antiguos aquí en la ciudad de Medellín Oscar, bienvenido M3, ¿cómo estás? Buenas amigos de M3, ¿cómo están? Yo soy Oscar Tamayo, de Hot Clásicas Medellín Oscar, cuéntale a todos los televidentes, ¿cómo ha sido el proceso de Hot Clásicas? Hot Clásicas ha crecido mucho en estos años que lleva Ya en el club, por ejemplo, tenemos 289 carros inscritos B, Minicor, Volkswagen, G Militares, Hot Rock, Clásicos Antiguos mucha cantidad de carros y también entre ellos tenemos muchas motos lo que son las Vespas, Lambretas, Harley Davidson y motos customizadas Últimamente los hemos visto por ahí en varias exhibiciones ¿Qué acompañamientos hacen ustedes como club? Por ejemplo, hace tipo 20 días estuvimos en el desfile Clásicos Antiguos del municipio de Bello que lo organiza el club, que ya lleva dos años, dos años realizándolo hoy nos encontramos acá en el desfile Clásicos Antiguos de la Ciudad de Medellín 2014 hicimos una exhibición en una estación que nos prestan y vienen más o menos de 60 a 70 carros y nos reunimos los amigos, los que compartimos, los que no participan en el desfile ¿Cuánto tiempo llevan participando como club en la Feria de las Flores? El club ya institucionalizado lleva dos años va a cumplir dos años y vamos excelente, súper bien ¿Qué es lo más gratificante de pronto de reunir a tantas personas amantes de estos vehículos? Lo más gratificante es que la gente se anima demasiado hay carros acá que no tienen cabida en otros clubes y nosotros le damos cabida a todos los clubes de la ciudad todos los clubes pueden llegar no nos estamos robando gente, sino que mucha gente nos acerca y realmente hacemos invitaciones a todo el mundo, a toda la gente que quiera participar Oscar, mil gracias por acompañarnos como siempre en nuestro programa y muchos éxitos Gracias a M3 que siempre nos acompaña acá en nuestros eventos y en todas las cosas que hacemos